Saludos que bueno es estar con ustedes compartiendo teleinformativo semanal televisión nacional desde Santiago de los Caballeros a través de Luna TV canal cincuenta y tres el canal de los campeones. Una hora completita para que usted se mantenga informado de todo lo que ha ocurrido en esta región del Cibao el país y el mundo la verdad señores que este país no marcha bien usted sale a un supermercado se asombra por los precios tan altos de la canasta familiar usted va a un colmado y los precios varían. No puede ser posible que un plátano se esté cotizando en treinta pesos treinta y cinco pesos. Un guineo hoy cuesta cinco pesos guineos maduros usted tiene que pagar quince pesos por dos guineos. Una libra de papa en la placita cuesta nada más y nada menos que la suma de cuarenta y ocho pesos. Uno no sabe, no entiende a qué se debe el alza, pero lo peor de esto es el papel tan flaco que están haciendo las autoridades. Donde está el ministerio de agricultura, donde está el defensor del pueblo, nos han dejado solos. Y mientras esto está ocurriendo, usted que tiene que trabajar, que tiene un salario bajo, que no le alcanza para mantener a su familia, tiene que vivir la vida buscando otras opciones, buscando otros trabajos para usted poder susistir. Todo parece indicar, según estamos viendo, que el gobierno ha dejado solo, ha soltado en banda a los dominicanos que se la busquen como puedan. En este país son pocas instituciones que funcionan bien, sin embargo, usted ve a los funcionarios hablando, usted ve a las autoridades hablando, cuando en la teoría es una cosa y en la práctica es todo lo contrario. Pero nosotros nos preguntamos desde aquí, a quién no le quejamos, dónde lo denunciamos, a quién le damos estas quejas que a diario no están llegando. Porque nadie hace nada, no hay una institución que le haga caso al ciudadano. Y estos son los políticos, el gobierno que está pensando reelegirse cuatro años más. Se han olvidado del eslogan que pusieron a circular, que lo tenían como un himno nacional, que decía primero la gente. Creemos necesario que eso hay que cambiarlo y decir primero los perremeístas y los familiares de los perremeístas porque aquí no hay oportunidades para los pobres. Aquí son más las personas que quieren dejar el país que lo que quieren entrar por la falta de oportunidades, por la poca equidad que hay. Aquí solamente un grupito de ricos se está haciendo cada día más millonario porque son los favorecidos por el gobierno. Este es el gobierno de los popis, el gobierno de los blanquitos, el gobierno que ha favorecido a un grupo de empresarios que han vivido históricamente de todos los gobiernos. Todo el que pasa por ahí tiene compromiso con estos gusanos que solamente se benefician, sacan dinero de los diferentes gobiernos y la gran mayoría se lo está llevando quien lo trajo. Por eso nosotros decimos, no nos vamos a cansar de decir que lamentablemente este gobierno ha fallado. Este gobierno no se ha visto lo que le prometió a la sociedad dominicana en su campaña en el año 2020, pero que vayan anotando que faltan pocos días para las elecciones del año 2024. Ya están a la vuelta de la esquina y es la única oportunidad que tenemos los dominicanos de ir a darle un voto de castigo a aquellos que nos han olvidado. Seguimos con las informaciones en Teleinformativo Semanar. Miren un caso de lo que hemos estado denunciando. Esta señora tiene tres hijos, no están declarados, no pueden estudiar, es como si no existieran, son un cero a la izquierda. ¿Ante qué autoridad de la Junta Central Electoral esta gente debe de ir? ¿Quién le va a solucionar el problema de que sus hijos sean dotados de actas de nacimiento? Nadie le hace caso a esta señora. Mientras el hacha va y viene, esta señora está pasando por el mal momento que sus tres hijos están en su casa, no se lo aceptan en las escuelas. Ahorita estos muchachos se desacatan, cogen la calle, se convierten en delincuentes. Y de quién es la culpa de las autoridades que no le dieron una mano, amiga. Todo parece indicar que este país está fuera de control, aquí nada funciona, aquí nadie ayuda. Y mientras esto está ocurriendo, miren lo que esta señora está denunciando. ¿Tu nombre? Jennifer Sánchez. Jennifer, tú me dices que tienes todos tus años sin hasta nacimiento. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, este, tengo 38 años y ahora que vengo poco a poco, dando paso, yendo aquí, yendo allí, porque mis hijos están declarados. Mi mamá falleció, mi papá también. Soy huérfana de padre y madre. ¿Que tus hijos no están declarados? No. No están declarados, porque tú no tienes hasta de nacimiento. ¿Qué te dicen en la junta? Cuando voy, me dicen, me dan un reguero de papeles, cuando voy a buscar donde voy a buscar, todo con dinero. Imagínese usted, yo no puedo trabajar por mis problemas que tengo. Ok. ¿Cuál es el nacimiento tuyo? Yo nací el 4 de noviembre del año 1984. 4 de noviembre de 1984. Ajá. ¿Y no está en el libro, en el récord? Fui a la maternidad de los Minas, me dijeron que mi mamá, me afirmaron que ella me había dado luz allá, pero que el libro del 84 estaba deteriorado. Entonces, usted sabe que estamos en un país donde... ¿Tú quieres que te ayuden con esto, poner a tus hijos a estudiar? ¿Qué edad tienen tus hijos? Hay uno de 5 años, uno de 12, y uno de 16. ¿Y ninguno han estudiado nunca? Ninguno. ¿Cuál es tu recinto? ¿Dónde vives? Bueno, yo vivo aquí en Santiago, en San Miguel, calle Génesis. Gracias. Damos seguimiento a un extranjero que tiene en el día de hoy ya 20 días desaparecido. Sus familiares no saben de su paradero, están preocupados y por eso han decidido hacer el siguiente llamado a las autoridades. Explícame, ¿quién es que está desaparecido? Yo te llamo a una persona, un primo mío, que desapareció. Ella tenía 15 días desaparecido ahí, no lo viste. ¿De dónde salió? Porque ahí mismo frente a la casa, hay 5 policías que se agarraron ahí, todavía no apareció. ¿Pero eran policías o eran de migración? La policía que se agarró. ¿Dónde fue que la detrás, dónde es eso? Está pasando Ponte Suera, ahí mismo frente a la casa. ¿Pero eso es en la zona sur? No, antes. Antes Ponte, ahí, calle Primero de Ponte Suera, ahí. ¿A qué hora? La Principela. ¿A qué hora pasó eso, más o menos? Eso yo no estaba aquí, ahí. No te recuerdo la hora. ¿Qué le dicen aquí ahora, cuando tú vienes a la policía, qué te dicen? Me agarran el número de ahí, que dice cualquier cosa, lo llaman por ahí. Ella va a llamar a la oficina de inmigración, a ver si desapareció allá. ¿Tu familia tiene teléfono, salió con algún celular? Ella no tenía teléfono, no tenía teléfono, estaba en la casa. Repíteme el nombre de esa persona que está desaparecido. El IK, el IK, cualquier gente que se ha desaparecido, que me llama ahí, con 809-829-0969. De nuevo ahí, 809-928-0969. Me llama ahí. Ok. Un empresario está denunciando cómo delincuentes entraron a su perretería en la zona sur Pekín y cargaron con más de 200 mil y pico de pesos y él está haciendo el siguiente llamado a las autoridades. Explíquenos qué fue lo que le sucedió. Hoy, el fin de semana, en Perretería Pekín, que está ubicada en Pekín, se murieron, se calaron y se robaron 274 mil pesos. ¿En efectivo? En efectivo. Y destruyeron la caja fuerte. Y esa fue la situación. La caja fuerte estaba abierta. Usted la dejó abierta. ¿Cómo la abrieron ellos, siendo la caja fuerte? Fue destruida utilizando lo mismo, la misma pieza que vende la perretería. ¿Primera vez le ocurre esto? Sí, la primera vez. Y en herramientas, ¿qué le llevaron? No, no. No le llevaron mercancías. Entonces, ellos penetraron por dónde? Por arriba del techo. ¿Qué llamado le haría usted ahora mismo a la policía con relación a la seguridad? Ah, no. Esto se está acabando. A esto hay que educar una solución porque está afectando, inclusive, el propio crecimiento económico lo puede afectar porque no hay motivación para meterse en negocio cuando usted no tiene seguridad. ¿Usted tiene esperanza en conseguir lo que le han llevado? Bueno, hay que tener esperanza. Hay que tener esperanza. ¿Cuál es su nombre? José Núñez. En Villa Olga, un señor está denunciando cómo fue atracado y él narra cronológicamente cómo ocurrieron los hechos. Bueno, explícame qué fue lo que te pasó. Yo fui trabajando en Villa Olga. Yo vendí plátano, todo vegetal. Entonces, cuando llegaste a Villa Olga, hay dos tipos, una de gente. Si quiere quitar el motor, dice que es la policía. Él no va a ir a la policía. Entonces, él dije a mí, pasa la llave. Yo dije, que no, si tú eres la policía, yo voy contigo, yo manejo el motor. Entonces, él no quiere. Entonces, después, yo salí. Yo salí con la llave, yo tiré la llave. ¿Votá? Entonces, se quitaba la cartera mía. Y el plan de cartera yo tenía. Se lo quitó, me cogió la cartera con todo. ¿Te llevaron el motor? No, el motor no. Yo tiré la llave botada. Entonces, después, yo fui a buscar la llave. ¿Cuándo fue eso? Ayer. ¿A qué hora? Como a las 5 de las 10. ¿En qué andaban ellos, me dicen? Un motor de 3 goles. ¿Ellos en qué andaban? A una jipeta. ¿En qué? En el. Sí, 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 claro. ¿De dónde tú venías a esa hora? Yo. De Sanche Beno. De Sanche Yaca. ¿Tú trabajas en Villa Olga? No, yo vendía para la calle. Yo vendía el plátano, el motor. ¿Tenía todo eso, el motor? ¿Tenía plátano? Sí, tenía plátano. Ok. ¿El nombre es tuyo? Vamos a una breve pausa comercial. No cambies de canal, porque cuando regresemos, hay más informaciones en Teleinformativo Semanal.